Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Los lunes se hace menos cuesta arriba Cuando veo vuestras jugadas me encanta esta serie Ya sabéis que si queréis participar y enviarme vuestras mejores jugadas de CSGO Lo podéis hacer a este correo Y si tenéis algún tipo de duda de cómo enviar el clip Tenéis que ir a la descripción, ahí está todo muy clarito Así que chicos y chicas, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver vuestras jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver vuestras jugadas Como habéis visto no llevo ninguna visita Por lo tanto va a ser mi reacción como siempre de primeras También deciros una cosa Este tipo de serie la edita mi moderador Itaro Yo a Itaro siempre le digo que quiero las jugadas de más nivel Para que toda la gente alucine con pues eso La jugada de mis suscriptores y todo el mundo diga ¡Wow! Menuda pasada Vaya nivelazo hay en esta serie Así que vamos a ello De momento ha fallado bastante bala Vamos a ver si lo resuelve ahora con ese G-Shot Bueno, no está nada mal Porque le han venido todos de golpe Le ha resuelto bastante bien Exceptuando ese último que ha acuchillado Vemos en este caso Un streamer Que... ¡Uf! Ese G-Shot ha sido muy bueno Está plantada para corta Y efectivamente tiene ese molo de corta Así que a no... Bueno, no... Iba a decir a no ser que salga el terrorista O tiene un humo Encima la jugada del 14-16 Atención que ha sido bastante buena Estamos en el antiguo Dastos No puede ser No puede ser Falta uno Ahí lo ha visto Al loro, eh Y me parece que le queda otro Le queda otro porque lo estoy oyendo Ah, no Bueno, pues no sé lo que... A lo mejor sería liado Vale, mata al primero Pero muy buena jugada Mata al segundo ¡Sí! No se lo quite Que no se lo quite Menos mal Bueno, bueno Ahora empieza a fallar por los nervios Venga, no puede ser Venga, vale Está bien, está bien Ha fallado ahí Un pelín balas Ese incomprensible por los nervios Uy, esta mira Se me hace muy grande ¿No? Para la resolución que tiene Bueno, mata a dos Está espameando la USP Vamos a ver Si conecta a algún G-Shot que otro Ahí tenemos el tercero Uf, tío No creo que le haya dado Ah, que encima estaba de eco Bueno Ha cogido el saca Y ha hecho la cuarta kill De vuelta al nivel Más o menos, chicos Más o menos, eh Venga, vamos a ver lo que hace Mata al primero Bomba plantada Para arco Mata al segundo Debería estar en rampa Está dando todo G-Shot Con el AVP Al loro, eh Mata al cuarto Que estaba en side Y desactiva la... Digo, no sé si va a hacer Efecte sonido Por si quedaba Alguno más Vale, vemos ahora Esa flap ¿Qué coña ha tenido? No veas Buena, Diggel Mira, tenemos la cámara Estas cosas me gustan Estas cosas me gustan Ver la cámara Mata al tercero Tienes que acabar con la Diggel No acabes con el AK Y mata al cuarto Sí, sí Desde luego Usa bastante mejor la Diggel Que yo Porque madre mía Yo para usar la Diggel bien El otro día vi un vídeo De Znorus Que ha descubierto más o menos Cómo usarla Y se le veía muy emocionado Lo está haciendo Esta es la mejor jugada De momento de largo Que hemos visto, eh De momento la que más me ha gustado Porque ha sabido Esta es la mejor jugada del vídeo Lo ha hecho todo súper rápido Ha sabido cómo zafarse Así que De momento te lleva a la mejor jugada De hecho podría decir Más o menos cuál ha sido La mejor jugada de cada Reaccionando ¿Qué pensáis? Muy, muy rápida Ese flick Venga, va ¡Quiero más! Quiero que me asombréis más Esta semana Es algo flojilla Pero Quiero mantener ¡Uf! Es flojilla Pero con Me ha parecido extraña Esa jugada, eh Me ha parecido Un pelín extraña Pero que no lleveis cosillas Que no tenéis que llevar Chavales, no sé Ha hecho Un simple, tío En infierno A lo que voy, chicos y chicas Es evidentemente Puedo jugar Esta no me parece rara Esta no me parece rara Y ojito con esa jugada, eh Esa ha estado muy bien A lo que voy Es que a veces las temo Juegan balas pasadas Pero esa jugada Ha sido como Ese clutch 1 para 3 También muy bueno Va subiendo el nivel Al final Ir avanzando el vídeo Eso me gusta, eh Vale En este caso Situación de Vale 3 para 3 Coge la Glock Mejor que la P2000 A mí me gusta más la Glock Que la P2000 A vosotros me lo gusta más Que nunca he hecho esa discusión Que os gusta más La P2000 o la Glock Situación de 1 para 3, eh Ah, bueno Os iba a decir que me parecía Que hasta tenía Glock ¿Eh? Os iba a decir Que hasta pensaba Que tenía Glock Por las posiciones Que estaba mirando Pero a darse la vuelta Dudo que tuviera Glock Ah, es de Rojas Que buena, eh Tengo competencia Con el AWP Chavales El próximo vídeo Va a ser enseñándole A que ni a vuestra jugada Le ha tocado No, no puedes hacer Efectivamente Está, está tocado Tiene Glock Con la pistola Ni yo mismo me atrevo Con el AWP Pues hasta aquí El recopilando Voy a pedir más nivel Chavales Voy a pedir más niveles Es cierto que ha habido jugadas Que me han sorprendido bastante Pero quiero más Quiero que la serie Tenga el nivel hasta aquí arriba Mirad Hasta aquí que ni lo veis Así que chicos Y chicas Decidme cuál ha sido Vuestra jugada favorita Y si creéis Que vuestra jugada Merece estar en esta serie Como sabéis El correo lo tenéis aquí Y más información En la descripción Para tener todo Lo que necesitáis saber Para enviar ese clip Así que chicos Muchísimas gracias Por participar en esta serie Me hace muy feliz Que me veáis jugadores Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima